En algún momento de la próxima década, la Estación Espacial Internacional iniciará un lento descenso de su órbita. Un descenso gradual en sus 400 kilómetros de altitud, que llevará a la enorme estructura a capas cada vez más gruesas de nuestra atmósfera antes de alcanzar un punto de no retorno, a 280 kilómetros sobre nuestras cabezas. A partir de aquí, la resistencia del aire ralentizará rápidamente la estación y empezará a destrozarla. Se desintegrará sobre un campo de escombros previsto centrado en el punto Nemo, el punto más alejado de cualquier masa terrestre de la Tierra, la zona deshabitada del Océano Pacífico Sur. Aquí, en el cementerio acuático de naves espaciales de la Tierra, permanecerán los restos de la Estación Espacial Internacional después de más de dos décadas de valioso servicio a la humanidad. Todo esto lleva a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué desmantelar una pieza tan valiosa de la infraestructura espacial? La Estación Espacial Internacional, o por sus siglas en español, EEI, ha ido creciendo gradualmente desde que los primeros componentes de la estación llegaron a la órbita. El 20 de noviembre de 1998, el módulo de carga Saria, el primer módulo de la EEI, fue lanzado a bordo de un cohete ruso protón desde Kazajistán. Saria fue la semilla de lo que estaba por venir. Llevaba consigo los sistemas de acoplamiento, energía eléctrica, propulsión y guiado necesarios para hacer crecer gradualmente lo que iba a convertirse en una pieza de infraestructura espacial internacional sin precedentes. A Saria se le unió, apenas dos semanas después, el módulo Unity, un módulo con dos puntos de conexión axial, uno en cada extremo del módulo, y cuatro puntos de conexión radial alrededor de su circunferencia. En ellos se fijarían los primeros segmentos de la celosía, que permitirían desplegar enormes paneles solares para suministrar energía al creciente laboratorio espacial. Estas secciones de la Estación Internacional permanecen en el espacio hasta el día de hoy, atendiendo las necesidades de más de 250 astronautas individuales en órbita alrededor de la Tierra durante los últimos 23 años. Pero este hogar en el espacio nunca estuvo destinado a ser permanente. Y muchos componentes están mostrando su edad. El módulo Saria, esa semilla de la que creció toda la estación espacial, ha desarrollado varias grietas que van a crecer continuamente. La expansión térmica cíclica, causada por los 16 atardeceres y amaneceres que la EEI presencia cada día, estresa la estructura de la estación y hace que estos módulos se degraden gradualmente con el tiempo. Las sacudidas de las naves espaciales que se acoplan a la estación espacial también pueden provocar tensiones en la estructura, por no hablar del constante bombardeo de micrometeoritos y desechos espaciales que han dañado componentes vitales de la EEI, como el impacto en el Canadarm en 2021. Las misteriosas fugas de presión han obligado incluso a los astronautas a emprender una búsqueda inútil de la fuente, ya que su atmósfera se ventila lentamente hacia el espacio. Problemas como este han ido surgiendo cada vez con mayor frecuencia a medida que la estación envejece. Estos módulos que forman parte de la estructura primaria de la EEI son los que limitarán la vida de la estación, y en algún momento habrá que retirarlos. La cuestión es ¿cuándo? Se espera que cada socio participante en la EEI inspeccione y lleve a cabo un mantenimiento que prolongue la vida útil. Y mientras las agencias espaciales norteamericanas, canadienses, europeas y japonesas han realizado estas comprobaciones hasta 2028, Rusia, que se ha convertido en una paria internacional, solo ha completado estas dos comprobaciones hasta 2024, lo que limita la vida útil actual de la EEI a solo dos años. La guerra en Ucrania ha dejado en el limbo al reciente informe de transición y desmantelamiento de la NASA, que preveía retirar de la órbita a la EEI en 2031. Sin la cooperación rusa, el plan de transición es inviable, ya que la Estación Espacial Internacional nunca fue diseñada para que se retiraran grandes secciones de su estructura, para permitir que un socio participante dejara de cooperar. Sin Rusia, es posible que solo nos queden dos años de funcionamiento de la Estación Espacial Internacional, lo que podría condenar los futuros planes de la NASA expuestos en el informe de transición. Para entender lo que acabamos de perder, vamos a sumergirnos en el informe de desmantelamiento y transición. La NASA lleva tiempo planeando este desmantelamiento, y por buenas razones. La Estación Espacial Internacional cuesta a la NASA unos 3 mil millones de dólares al año. Los costes se reparten a partes iguales entre el transporte de astronautas, suministros a la órbita, operaciones del sistema y mantenimiento de la propia estación. Para ponerlo en perspectiva, 3 mil millones son más del 10% del presupuesto total de 24 mil millones de dólares de la NASA, y más de un tercio de su presupuesto para vuelos espaciales tripulados. Para ponerlo realmente en perspectiva, la misión del Perseverance rover costó un total de 2 mil 700 millones de dólares. Estos costos son la verdadera razón por la que se desmantelará la EEI. El informe de transición expone un plan de desmantelamiento de la Estación Espacial Internacional para crear hasta 1.800 millones de dólares anuales de presupuesto que podrían utilizarse para los objetivos de la NASA de crear una colonia lunar. Eso es emocionante en sí mismo. Pero, ¿merece la pena perder la Estación Espacial Internacional en el proceso? Por suerte, el plan de transición establece cómo la NASA no solo liberará 1.800 millones de dólares de presupuesto anual, sino que también mantendrá su presencia en órbita. Los vuelos espaciales comerciales han cambiado rápidamente la cara de la industria espacial en los últimos 10 años. De hecho, con la situación actual de la guerra en Ucrania, sin SpaceX, la NASA no podría enviar astronautas a la EEI, ya que el Falcon 9 es el único cohete estadounidense totalmente certificado para transportar humanos a la EEI. Es este avance de la industria espacial privada el que va a permitir a la NASA mantener una presencia en órbita, al tiempo que se ahorra suficiente dinero para financiar un Perseverance rover cada 18 meses. La mayor parte de este ahorro de dinero se conseguirá descargando el desarrollo y el mantenimiento de la próxima generación de hábitats espaciales en órbita a la industria espacial comercial. La NASA lleva tiempo deseando hacerlo, y los beneficios son evidentes con el éxito de SpaceX, cuya innovación y precios han obligado a toda la industria a adaptarse. La industria comercial es competitiva, pero para que la industria espacial comercial florezca en la órbita terrestre baja, debe haber algo que vender. Debe existir una economía viable. Para estimular esta economía, la NASA ha realizado estudios para identificar las empresas más prometedoras que podrían encontrar su hogar en la estación espacial de nueva generación, y varias de esas empresas formaron parte del plan de transición de la EEI. La NASA ha identificado un par de industrias clave que podría prosperar en el espacio. La primera de ellas es la industria del entretenimiento. Imagina un mundo en el que la sala de batalla del juego de Ender es posible. Ese es el mundo que Space Entertainment Enterprises pretende crear. Con su estudio cinematográfico esférico e inflable, tienen previsto rodar una película sin nombre con Tom Cruise como actor principal. Sin embargo, no se trata de una producción única. El estudio podría ser alquilado por cualquiera con un presupuesto lo suficientemente alto. No se trata de una idea descabellada. En 2020, la NASA adjudicó a Action Space un contrato por un valor de 140 millones de dólares para el lanzamiento de un módulo que se acoplaría a la EEI en 2024, que proporcionará alojamiento a los astronautas privados y continuará la investigación científica. Este es el primer paso de una expansión planificada de una sección privada de la Estación Internacional, a la que, si tiene éxito, seguirán módulos adicionales que permitirían a la Estación Espacial Axiom operar de forma completamente independiente de la EEI y ampliar las otras industrias que la NASA identificó como economías espaciales potencialmente rentables. El módulo Space Entertainment Enterprises forma parte de este plan. La fabricación en microgravedad fue otra de las industrias identificadas. La fabricación sin la influencia de la gravedad tiene algunas ventajas importantes que solo están a la espera del producto adecuado que pueda justificar el coste del envío de materias primas al espacio. Se eliminan los procesos impulsados por la gravedad, como la sedimentación, la convección y la presión hidrostática, que afectan a los procesos de fabricación. La sedimentación, por ejemplo, dificulta mucho la creación de un líquido mezclado uniformemente, ya que las partículas más densas se hunden en el fondo. Digamos que cuando estamos creando un metal aleado con elementos de difícil densidad. Estas no uniformidades pueden afectar a las propiedades del material del componente metálico final, por lo que existe un enorme potencial para crear nuevas superaleaciones de mayor calidad en el espacio. Esta es solo una de las muchas técnicas potenciales de fabricación que podrían emplearse en el espacio. Y trataremos el tema en detalle en un próximo video. Con el plan de transición actual, esta estación espacial comercial Axiom se desprenderá de la EEI en 2028, convirtiéndose en la nueva semilla a partir de la cual la estación espacial puede seguir creciendo y proporcionar un espacio desde el que puedan trabajar los futuros astronautas de la NASA, con pagos de alquiler a Axiom y costes de transporte a SpaceX. Hay mucho que esperar de ese plan. Pero, ¿qué posibilidades hay de que salga adelante con la invasión rusa de Ucrania que hace imposible trabajar con ellos? Los segmentos rusos dependen de los segmentos estadounidenses para obtener energía. Y los segmentos estadounidenses dependen de la propulsión rusa para mantenerse en órbita y evitar los desechos espaciales. Se trata de una estación espacial internacional que depende de la cooperación internacional. Está claro que los astronautas rusos se oponen a la guerra en Ucrania, basándose en su reciente cambio de uniforme. Pero aquí no toman las decisiones. La realidad es que si esto continúa, la NASA tendrá que tomar algunas decisiones importantes en los próximos dos años. Hay algunos resultados potenciales aquí. La separación de sus módulos por parte de los rusos no es una de ellas, ya que necesitan esa energía del resto de la EEI y tendrían dificultades para completar ese trabajo sin la ayuda del brazo robótico canadiense. Rusia podría, bajo algún milagro, recomponerse en los próximos dos años y eliminar el régimen de Putin y continuar la cooperación internacional en el espacio. O bien, los segmentos rusos podrían no estar certificados hasta 2028, lo que obligaría a adelantar la desorbitación de la Estación Espacial Internacional, abandonando la transición a una estación espacial comercial. Como alternativa, se podrían asignar fondos de emergencia a la NASA para suministrar rápidamente a la EEI módulos adicionales que sustituyan a los servicios rusos, como la propulsión para el mantenimiento de la órbita y la evitación de desechos, permitiendo que los planes de transición continúen con normalidad. O bien, los fondos podrían asignarse simplemente a las empresas espaciales comerciales para acelerar los planes de transición. Pero eso es una petición masiva para proveedores no probados en un plazo de dos años. Algo es seguro, la estructura actual de la EEI tiene los días contados. El envejecimiento de su estructura primaria se está convirtiendo en un problema cada vez mayor, y en algún momento de la próxima década será desorbitada. La única cuestión ahora es, ¿cuándo? Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, gracias por ver nuestros videos, y gracias a todos nuestros seguidores de Patreon. No olvides dejar un me gusta en el video si te ha parecido interesante. Si estás buscando algo más para ver en este momento, te comparto algunos de nuestros últimos videos que te pueden interesar. Hasta la próxima.